Noticias Asamblea TV Noticias Asamblea TV Noticias Asamblea TV Noticias Asamblea TV Iniciamos de inmediato con las noticias. Esta semana el Ministerio de Educación intensificará en las escuelas del país todas las actividades referentes a salud y la prevención para hacerle frente a cualquier enfermedad viral. Las acciones de este plan de salud escolar de prevención ante las enfermedades virales se intensificará toda esta semana y la misma conllevará toda una jornada de información y de prácticas saludables. Desde esa perspectiva, desde este escenario, nosotros estamos trabajando con medidas que nos permitan educar y prevenir enfermedades desde la escuela convirtiéndonos en el desafío del COVID-19 en un proceso de aprendizaje, en un proceso de formación de hábitos saludables, asegurando la continuidad del proceso educativo. Implementar campañas de información y divulgación de medidas para prevenir todas estas enfermedades, practicar medidas higiénicas y salud escolar y asegurar, verdad, de que nuestros estudiantes tengan un pleno desarrollo. Entre estas actividades está la práctica del buen lavado de manos. Lavado de manos, información, encuentros con padres, prácticas saludables, higiene escolar, que son hábitos que vamos a estar desarrollando en nuestra población estudiantil en esta presente semana. Simultáneamente a esta fase informativa, estamos desarrollando con los directores de centros educativos, junto a los docentes, padres, madres de familias, estas prácticas intensivas de medidas y asegurarle a nuestro pueblo, asegurarle a nuestra familia que estamos preparando todas las condiciones para enfrentar todos los desafíos que en este momento estamos viviendo en nuestro pueblo. Pensemos en lo siguiente, en la medida que logremos profundizar en estos momentos hábitos saludables, como el lavado permanente de manos, como los hábitos saludables a la hora de toser, estornudar, el autocuido, el cuido a los demás, el cuido a nuestros abuelitos y personas de la tercera edad, todo eso al convertirse en aprendizaje nos va a quedar como una gran fortaleza, porque en la medida que nos lavamos las manos no solo evitamos la gripe, sino evitamos también enfermedades diarréicas y de otro tipo, así es que todo esto nos está dejando también mucho aprendizaje, muchos hábitos saludables incorporados como parte de la formación integral. Toda esta campaña de aprendizaje sobre las buenas prácticas de higiene para la prevención de enfermedades se extenderá además a los colegios privados y subvencionados. Con cámara de Wendell Noguera informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. En relación a este tema, un importante encuentro realizó autoridades del Ministerio de Educación, Salud y SINAPRED con directores y representantes de colegios privados de todo el país. Miguel Carranza Mena nos cuenta más en el siguiente reporte. Prevenir el coronavirus que ha cobrado la vida de miles de personas a nivel mundial e informarle sobre la situación epidemiológica del país fue el objetivo de un encuentro que sostuvieron autoridades del Ministerio de Salud, Educación y SINAPRED con directores de colegios privados del país. Nosotros, el gobierno de Nicaragua, del 30 de enero desde que se declaró la emergencia internacional de interés en salud pública a nivel de todos los países que fue el 30 de enero, comenzamos a hacer acciones de actualización de trabajo de protocolos de interactuar en la comisión intersectorial para desarrollar acciones de vigilancia preparándonos en la detección, en el manejo del acaso, en el diagnóstico manejo y poder resolver de la mejor manera esta situación. Los colegios privados, según sus autoridades, han duplicado las medidas higiénicas en las aulas de clase como son el lavado de manos y el uso de desinfectantes y alcohol gel. A su vez, hacen un llamado a los padres de familia a mantenerse bien informados sobre la pandemia para no atemorizarse y tomar medidas preventivas en el hogar. Bueno, considero que es fundamental mantenerse informados correctamente, adecuadamente para llevar a cabo unas medidas adecuadas para los niños, para las familias, para no atemorizar y tomar las cosas en la justa medida, ¿verdad? Es importante orientar a los niños en el aseo personal, en la limpieza de sus manos, en que en casa también mantengan unas medidas que les ayuden a ellos a mantenerse saludables, no solamente antes de comer, después de comer, ir al baño y todas esas cosas que todos sabemos, sino un continuo aseo. Eso también es importante. Me parece que es una iniciativa excelente, porque en los colegios manejamos una población bastante considerable de estudiantes y en la medida que los docentes, los estudiantes y los padres de familia estemos informados sobre esta realidad pandémica, pues en esa medida vamos a minimizar el contagio y la proliferación de esta enfermedad. Hemos conocido mucha información y es importante cuando la información es de primera mano y es totalmente correcta, que nos llegue para después nosotros poder transmitirla a nuestros maestros, a nuestros estudiantes y a nuestros padres de familia. Así que es una oportunidad muy buena esta. Prope, ¿qué están haciendo la verdad de sonrisa? Porque hay muchas noticias falsas en las redes sociales, los chavalos son los primeros que las leen. Sí, exactamente. Nosotros estamos tomando algunas medidas como siempre haciendo la práctica de lavado de manos todo el tiempo. De hecho, antes de esta situación siempre lo hemos estado haciendo, pero lo hemos intensificado un poco más, así que lo estamos haciendo muy constantemente. El éxito ante la pandemia del coronavirus, según el secretario general del Ministerio de Salud, será el detectar a tiempo el primer caso lo más tempranamente para poder contener el virus. Sin embargo, para ello es necesario que la población en general, niños, jóvenes y adultos, conozcan y practiquen las medidas preventivas del virus. Con Cámara de Leter Mora, para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. En este sentido, el sistema de salud nicaragüense avanza en el fortalecimiento de acciones preventivas de cara a la atención médica de posibles pacientes que presenten los síntomas del COVID-19 o coronavirus. Más detalles a continuación. A fin de garantizar la salud y la vida del pueblo nicaragüense, autoridades del Ministerio de Salud garantizan la habilitación de espacios físicos para la atención primaria de pacientes que presenten los síntomas del COVID-19 o coronavirus. Vamos a ingresar a nuestra unidad donde nosotros tenemos ya definida una área de aislamiento que se ingresará el paciente ahí, notificamos y esperaremos la orientación y nosotros derivarlo a la unidad que nos correspondiera, enviarlo al paciente. Una vez que esté ahí, el hospital ya va a seguir el protocolo del hospital para definir el caso. En el caso de verdad, se realizaría la prueba para decidir si es o no un paciente con el coronavirus. Junto a estas medidas y acciones preventivas, las autoridades del Ministerio de Salud reiteran el llamado a nuestro pueblo para que de forma constante y permanente se realicen el lavado de manos. Lo puedan hacer de una forma segura. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener agua, necesitamos tener jabón y necesitamos tener un paño limpio o toallas desechables para poder secarnos las manos. ¿Qué hacemos? Nos mojamos primero las manos con agua, con suficiente agua, luego agarramos el jabón, nos restregamos palma con palma, tenemos que garantizar sacar bastante espuma. Y sacamos toda la espuma. Luego, cuando ya hemos sacado toda la espuma, cerramos con el mismo paño, verdad, la llave y luego nos procedemos a secar las manos. Terminado el procedimiento, desechamos la toalla, si es descartable o si es un paño, pues hay que buscar cómo lavársela luego. Junto a las preparaciones de estas unidades primarias de salud, Las autoridades también han equipado 16 hospitales de referencia nacional para brindar atención especializada en caso de presentarse algún caso de contagio de COVID-19 o coronavirus. Con cámara de Rubén Castro, para el gana parlamentario, les informó Elmer Marcia. Nicaragua es el tercer país centroamericano. que sigue libre de casos de coronavirus y desde todas las instancias se sigue en constante vigilancia y tomando todas las medidas para prevenir y suprimir una posible transmisión. No tenemos casos, gracias a Dios. Y bueno, siempre cumpliendo con las instrucciones de prepararnos, instrucciones que da nuestro presidente a nivel nacional como jefe de Estado, instrucciones que recibimos de todos los organismos de salud a nivel panamericano, a nivel mundial y trabajando juntos con fe y esperanza, pero sobre todo con solidaridad, mucha solidaridad. Seguimos trabajando en coordinación con el sistema nacional, el sistema, perdón, de la integración centroamericana, el SICA desde la Secretaría General, el reporte es que hay tres países en la región que no tenemos casos, que no tenemos, gracias a Dios, defunciones, Belice, El Salvador y Nicaragua. Anunció que en los próximos días llegará al país una brigada de médicos cubanos para ayudar en los protocolos de prevención y atención de esa enfermedad. Comandante Daniel orientó el que hiciéramos una solicitud a la hermana República de Cuba, a las altas autoridades, al presidente Miguel Díaz Canel, y ya nos respondieron los hermanos, van a enviar la brigada Henry Reed con virólogos epidemiológicos, epidemiólogos, médicos clínicos intensivistas, y todo esto alrededor de los protocolos, tratamientos y todo lo correspondiente en relación a los 22 medicamentos que ellos han aplicado en distintos países con éxito y fundamentalmente en China. Realizó un llamado a practicar la serenidad para vivir los tiempos difíciles con suma responsabilidad, sin caer en la desinformación. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Ahora les presentamos el último informe emitido por las autoridades del Ministerio de Salud sobre el número de casos de coronavirus y las medidas preventivas de esta enfermedad. Buenas tardes a todos, informando a nuestra población sobre la situación actual del coronavirus a nivel mundial y a nivel de nuestro país, al día 16 de marzo, en base a la información compartida por la Organización Mundial de la Salud. Al día de hoy se confirman 164.838 casos transmitidos por este virus, 6.471 fallecidos por esta causa, 145 países afectados además de China. Y a nivel de la región de las Américas tenemos un total de 28 países afectados. Nicaragua, según los cuatro escenarios establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se encuentra en el escenario 1. No tenemos reporte de casos respiratorios relacionados con este nuevo virus. Mantenemos la vigilancia fortalecida en puntos de entrada y en las unidades de salud, además del fortalecimiento de nuestra vigilancia a nivel comunitario. Tenemos nuestras unidades de salud preparadas para la atención con el aseguramiento del cumplimiento del protocolo de manejo establecido en las 19 unidades de salud designadas para la atención de los casos. Estamos desarrollando procesos de información con diferentes instancias desde la semana pasada para dar a conocer los avances de la preparación y fortalecer las medidas preventivas. Mantenemos y fortalecemos la información relacionada con las medidas preventivas en relación al lavado de manos frecuente durante 20 segundos, cumpliendo los pasos establecidos. El alcohol gel como una opción solamente cuando no exista agua y jabón accesible y tenemos una situación que valoramos, que tenemos que lavarnos las manos inmediatamente. Siempre recomendando al toser y estornudar, poner esa barrera de protección hacia otras personas para evitar la contaminación de las mismas y la contaminación de las superficies u objetos que estén cerca cuando tosamos o estornudamos. Precaución al contacto con personas que presenten cuadros respiratorios al menos un metro de distancia de separación para evitar la transmisión. Limpieza de los objetos contaminados para asegurar que a través del contacto con ellos las otras personas no se vayan a enfermar. No compartir utensilios personales como tazas, cucharas, vasos cuando está una persona enferma por un cuadro respiratorio y lo comparte con otras sanas para evitar la transmisión de esta enfermedad. Y como siempre, importantísimo, si presentamos cuadros respiratorios, acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana y no automedicarse. Muchísimas gracias. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos con más noticias. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos con más noticias. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos con más noticias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por continuar en Sintonía de Canal 98, tu canal parlamentario. Ahora les dejamos con el detalle de las atenciones médicas que brindó el Ministerio de Salud durante el periodo del 9 al 15 de marzo. Veamos. Más de 336.000 consultas ambulatorias fue lo que brindó el Ministerio de Salud a nuestro pueblo. Esto durante el periodo del 9 al 15 de marzo. Igualmente se realizaron 382.500 exámenes de laboratorio y 14.716 papanicolao. También se realizaron más de 8.000 pruebas de VIH y se brindó más de 12.000 atenciones odontológicas durante este periodo de tiempo. Hicimos 161 jornadas de ultrasonido, logrando examinar a 4.833 protagonistas. Se realizaron 494 encuentros con mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Durante la conferencia de prensa también se detalló la cantidad de cirugías realizadas, esto mediante cintas programadas y jornadas quirúrgicas. Realizamos 30 jornadas quirúrgicas haciendo 485 operaciones de cirugía general, pediátrica, ortopédica y otras especialidades. Durante este periodo se realizaron más de 30 jornadas quirúrgicas en todo el territorio nacional, al mismo tiempo que se mantienen las líneas de trabajo preventivo y de vigilancia, a fin de evitar el ingreso de personas que porten el COVID-19 o coronavirus a nuestro territorio. Para el Canal Parlamentario les informó Elmer Marcia. También el Ministerio de Salud inició la primera jornada de desratización que se extenderá a mercados, centros de salud, escuelas y hogares nicaragüenses. Esto con el objetivo de evitar enfermedades transmitidas por roedores. La primera jornada nacional de desratización inició en el Mercadito Virgen de Candelaria en Managua. Esto es parte de la preparación ante la llegada del invierno, que es cuando se corre mayor riesgo de contagio con la lectopirosis. El Biorra es un desraticida biológico, es a base de granitos de maíz, ustedes lo mirarán, es inocuo para las personas, sí le va a dañar al ratón, pero es de beneficio para la comunidad, porque no es tóxico. ¿En qué momento se pone eso? Nosotros los ponemos en el transcurso del día, principalmente en aquellos lugares oscuritos, que sabemos que los roedores circulan dentro de nuestras casas. Durante esta primera jornada, que culminará el 22 de marzo, se aplicará Biorra en 70.000 locales. El llamado a la población es que le abran las puertas de sus viviendas a los brigadistas de la salud. Apoyando, abriendo y dejando, hacer el trabajo al personal de salud. Cada vez que llegan a la vivienda, permitirle el ingreso al personal de salud para aplicar el producto. En total se aplicarán 10.000 kilos de Biorra a nivel nacional. Con cámara de Wendell Noguera, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Siempre en temas de salud, la compañera Sonia Castro visitó unidades de salud en el municipio de La Concepción. Veamos. Como parte del plan estratégico del Buen Gobierno de brindar salud gratuita y de calidad, la compañera Sonia Castro realizó un recorrido por las unidades de salud para conocer los avances de los trabajos ejecutados en el primer trimestre del 2020 en el sistema de salud de La Concepción. Bueno, andamos hablando con la población, con la gente que ha tenido atención médica, que nos señalen todas las inquietudes que ellos puedan tener, ver el tema de abastecimiento del medicamento, el trato del personal de salud hacia los pacientes, también todo el tema de que se conocen los programas de gobierno, el tema de todos los temas de prevención, son enfermedades como las enfermedades del dengue, la respiratoria, la diarrea, las jornadas de vacunación, el plan de desatización, ahorita el peso y talla que tenemos en las escuelas, y todo. También la pesquisa de los niños con problemas visuales, que ya algunos padres nos informaron que le están midiendo la vista a los niños. La compañera Sonia Castro visitó el Centro de Salud Casa Materna y el Centro de Atención de Adultos Mayores de la Ciudad de Los Cítricos. Pues para mí muy bien la atendida aquí que está andando. ¿Aquí tú? Sí, aquí lo tuve, lo tuve antier amanecer ayer. ¿Y qué le parece? Sí, me atendieron bien, porque yo le decía que me mandaran a Ginotepe, pero como me hicieron que era parto seco, entonces yo le dije que me atendieran ahí nomás, porque ya no soportaba el proceso que ya llevaba, porque entonces ahí nomás me atendía el doctor y muy bueno. En esta unidad de salud me han dado una atención muy adecuada, tanto para mi bebé como para mí. Sí, para mí está bien, todo bien, porque mire, yo le digo que aquí, todo medicamento que uno le receta. Les informó con cámara de Alex Girón Zúñiga, Carla Sainz Padilla. Por otro lado, dos instituciones han unido esfuerzos para que por medio de charlas, los estudiantes aprendan más sobre el cuido del medio ambiente. Los detalles a continuación. Estudiantes de los colegios Solidaridad por la Paz y República de Alemania, del distrito número uno, recibieron una capacitación por autoridad del INAFOR sobre la importancia de la reforestación y el cuido de los árboles. Esta capacitación se va a estar realizando por los siete distritos de la capital de Managua y nosotros queremos enriquecerle esos conocimientos a cada uno de los niños. Y como les digo, no hay nada más hermoso que tener contacto con la naturaleza. Los niños participaron de un pequeño recorrido en las instalaciones del arboretum donde ellos pudieron ver la importancia de cada uno de los árboles, su nombre común, su nombre científico, su taxonomía y la importancia de esto. Tendremos con ellos un sinnúmero de actividades así como juegos lúdicos también que tienen que ver de cara a la capacitación. El INAFOR y el Ministerio de Educación tienen previsto que los colegios de todos los distritos de Managua reciban esta charla de cómo cuidar los árboles. Este programa de capacitación que estamos desarrollando con el INAFOR es para consolidar en los niños de quinto y sexto grado que están pronto a pasar el año que viene a la secundaria y sobre la capacidad que tienen los bosques en la mitigación del cambio climático. Creemos que con esta actividad los niños van a ver también que no solamente medioambiente, ciencia natural o estar en un aula y hacer algunas cosas, sino que también mediante actividades lúdicas y con el recorrido que hicieron en el bosque van a ver que es algo vivo, algo divertido, algo bonito, algo que hasta los relaja y aprenden de una manera más fácil. Ha aprendido muchas cosas porque ha aprendido cómo se cuidan los árboles, que dan frutas, hay muchos árboles bonitos, muchas flores y está muy lindo porque nunca lo habían traído a pasear a nosotros. La charla sobre el cuido del medioambiente se estará desarrollando en el Arboretum Nacional Juan Bautista Sala y estará acompañada con actividades lúdicas y un recorrido por este Santuario de los Árboles. Con cámara de Lester Mora para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Hacemos otra pausa, al regresar continuaremos con más noticias. Evitemos daños al medioambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus Reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los detalles a continuación. La embriaguez y el exceso de velocidad continúan dejando víctimas mortales en las vías, según el reporte que brinda la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía Nacional esta semana. En relación a la semana anterior del 2020, disminuyó en dos las personas fallecidas y en 14 las colisiones. Las víctimas, siete conductores, cinco peatones, cuatro pasajeros. Las causas, cuatro en estado de embriaguez, cuatro en exceso de velocidad y tres por imprudencia peatonal. A pesar de los 16 fallecidos en el 93% del territorio nacional, no se reportan víctimas mortales por accidentes. En nuestro país, en los 142 municipios, el 93% de los mismos no se reportan fallecidos en accidentes de tránsito. La Policía de Tránsito continúa realizando planes de seguridad vial en carreteras urbanas y rurales, así como la seguridad escolar. Se realizaron inspecciones mecánicas a unidades del transporte público y pruebas de alcoholemia a conductores en terminales de buses. Se atendieron 10.596 solicitudes de servicios a los y las ciudadanas, tales como certificados de conducta, renovación de licencias de conducir, certificados de accidentes de tránsito, entre otros. La Dirección de Tránsito le reitera que la embriaguez es la principal causa de muertes en los accidentes de tránsito, así como el exceso de velocidad, por lo que estos se pueden prevenir si mantenemos una actitud responsable sobre la vía. Con cámaras de Lester Mora para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. De igual forma, más de 53 personas fueron detenidas por la Policía Nacional por diferentes delitos. Miguel Carranza Mena con los detalles. El ciudadano Jairo Espinosa Rivera, en el municipio de San José de Bocay, fue detenido por la Policía Nacional esta semana, cuando transportaba más de 3.200 plantas de marihuana junto con una libra de esta yerba. Capturado Jairo Espinosa Rivera, en el municipio de San José de Bocay, capturado por abastecedor de droga, se le ocupa al momento de la captura, 3.212 plantas de marihuana, una libra de semilla de marihuana y una pistola calibre 3.80. Capturado preso, Mélido Yelvin Muñoz Salgado, en el municipio de San José de Bocay, se le ocupa la cantidad de 25 libras de marihuana, más un revólver calibre .38. Capturado preso, en el municipio de San Mielito, departamento de Río San Juan, Abel Jonathan Méndez Robelo, Efraín Robles Espinosa. Droga ocupada, la cantidad de 4 libras de marihuana. En total, fueron 19 personas detenidas entre el 9 y 15 de marzo por abastecedores de droga. Asimismo, la policía detuvo a 27 sujetos circulados y señalados por el delito de robo con intimidación. Además de eso, fueron capturados y se encuentran presos 27 delincuentes que se encontraban circulados por los delitos de robo con intimidación, asalto en los distritos de Managua. Y en los departamentos del país, en Ginotega, Riva, Chinandega, región autónoma de la costa Caribe Norte, fueron capturados 9 delincuentes que se encontraban circulados por los delitos de robo con intimidación, asalto. Armas que le ocupamos a estos delincuentes capturados, 15 armas de fuego, de ellas 5 pistolas, 5 revólveres, 2 escopetas, más 3 armas de fabricación artesanal aptas para el disparo. Como evidencia, la Policía Nacional ocupó a los detenidos 15 armas de fuego, 51 libras de marihuana, 3 kilos de cocaína, 2 vehículos y 2 motocicletas. Los Sentinelas de la Alegría siguen comprometidos por garantizar la seguridad en los colegios, barrios y comunidades de todo el país. Con cámaras de Lester Mora para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. En otro orden, más de 123 mil servicios prestaron las direcciones adscritas al Ministerio de Gobernación durante el periodo del 7 al 13 de marzo. En el siguiente reporte, les brindamos más detalles. Veamos. Más de 33 mil servicios fueron prestados a presos y presas, esto a través del Sistema Penitenciario Nacional. Igualmente, la entidad informó que 3 mil 926 reos se han integrado a procesos de alfabetización, educación regular y universitaria en todos los centros penitenciarios de Nicaragua. Los datos fueron dados a conocer por autoridades del Ministerio de Gobernación, quienes detallaron su quehacer durante el periodo del 7 al 13 de marzo. La Dirección General de Migración y Extranjería brindó 83 mil 551 servicios. 76 mil 478 son entradas y salidas de ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades por los diferentes puestos fronterizos. Se realizó la entrega de 3 mil 15 pasaportes, 320 visas de salida de menores y 290 certificados de movimientos migratorios. En coordinación con la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, se realizaron 2 mil 119 retenes en los diferentes puntos del país. Igualmente, los bomberos unificados prestaron casi 4 mil servicios a nuestro pueblo. 2 mil 816 servicios en locales de negocio de mercado, inspecciones al hogar, chequeos de hidrantes y capacitaciones. 719 actividades de prevención de incendios consistentes en certificados, licencias y permisos, inspecciones eléctricas, consultas técnicas, planes de emergencia y autorización de brigadas contra incendios. 287 emergencias comprendidas entre servicios de aeropuerto, traslados de pacientes, atenciones prehospitalarias en términos de gas africanizada, accidentes de tránsito, labores preventivas, cortocircuitos, fugas de gas y falsas alarmas. Asimismo, la Dirección Consular brindó más de mil servicios y verificaciones de ciudadanos nicaragüenses atendidos, al tiempo que facilitó la entrega de casi 300 pasaportes, los cuales fueron enviados a con nacionales, residentes en el extranjero. En total, durante este periodo, el Ministerio de Gobernación prestó más de 123 mil servicios a la población nacional y extranjera. Con Cámara de Wendel Noguera, para el Canal Parlamentario les informó Elmer Marcia. En otras noticias, autoridades locales de Mazatepe realizan el lanzamiento del Plan Verano 2020 de ese municipio. Veamos. Desde la belleza panorámica del Lago de Venecia, en Mazatepe, en el departamento de Mazaya, autoridades municipales, policiales y juventud sandinista, a través del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, dieron a conocer el lanzamiento del Plan Verano 2020. Claro que sí, están avisadas, están invitadas a las diferentes actividades que tenemos en este verano, que tenemos feria, feria de cuaresma, tenemos velada boxística. Este sábado tenemos el 18, la Baja de los Santos en la Comunidad de San José. Tenemos la Baja de los Santos y a la vez el tope de los Santos. Tenemos la misa, la celebración también con Juegos de Pólvora, ¿verdad? Ese día en la Comunidad de San José, que es el propio día de nuestro patrono, ¿verdad? En San José, una de las comunidades más grandes del municipio, pues a la cual están invitados. Y hay un sinnúmero de actividades que nosotros les vamos a estar dando a conocer para que vengan a visitarnos este jueves y viernes santo a los tradicionales judíos mazatepinos, donde realmente una participación de más de 1.500 judíos. Y en Mazatepe realmente no hay ni espacio donde caminar ese día, porque las calles se inundan de visitantes, que les llama la atención venir a ver esa expresión cultural de nuestras tradiciones, de nuestra religiosidad. Y pues están invitados también. Y bueno, les vamos a dar a conocer más adelante cuando se vayan presentando las actividades. La familia nicaragüense, la familia mazatepina, que nos preparamos con mucho amor y cariño, con muchas actividades. Emprendemos desde los días anteriores la limpieza de este hermoso recurso natural, como es nuestra bella laguna de Venecia. También realizamos el bacheo de 200 metros lineales, en coordinación con el Ministerio del MTI, de la carretera que transita 5 kilómetros de Mazatepe hacia esta laguna. También con nuestros hermanos del Volcán y Marena, se está realizando la ampliación de 7 kilómetros de camino del Nindirí hacia Mazatepe. Eso es sumamente importante para promover no solamente nuestra cultura, no solamente nuestro medio ambiente, sino el turismo, que es algo que nosotros estamos promoviendo fuertemente en alianza con el gobierno nacional y gobierno local para garantizar que las familias sigamos viviendo en paz y tranquilidad. Las autoridades invitaron a las familias de Nicaragua a visitar las tierras de los venados en este verano 2020, en el cual disfrutarán de ferias, las tradicionales carretas peregrinas y procesión de los judíos. Les informó con cámara de Alex Girón Zúñiga, Carla Sáenz Padilla. Asimismo, el Instituto Nicaragüense de Turismo dio a conocer las actividades familiares, deportivas, culturales y religiosas que están programadas para que los nicaragüenses y turistas extranjeros disfruten de las vacaciones que se aproximan. Veamos. Actividades tradicionales, religiosas y recreativas como la judea y el viacruz y acuático son parte de las actividades que estará coordinando el Instituto Nicaragüense de Turismo Intur para la Semana Santa o Semana Mayor. Dichas actividades a realizarse entre el 4 al 12 de abril fueron anunciadas por la codirectora del Intur. Entre estos eventos, dentro de las tradicionales y religiosas destacan la misa campal en las ruinas de León Viejo, este 5 de abril, las alfombras pasionarias de León en Sutiaba, el 10 de abril, en Granada el viacruz y acuático, el 6 de abril, la chicha más grande de San Benito de Palermo, el 6 de abril en León. También tendremos diferentes presentaciones de judeas en todo el territorio nacional, pero destacan el 5 de abril en Masaya, el 9 de abril en Ginoteca, en Matagalpa, Nueva Segovia y Estelí, lo tendremos el 8 de abril y en Granada el 10 de abril. Sea usted lo que le gusta en la recreación y la playa, el Intur también tiene preparados festivales gastronómicos y elección de reina del verano. El jueves 9 de abril, en la zona de Las Peñitas, en León, estaremos realizando también el festival, las reinas del verano, Nicaragua, toda dulce con amor para vos. Primera ocasión que tendremos este evento, donde también estarán representados todo el territorio nacional, y estaremos eligiendo a la Miss Verano de toda Nicaragua. Esperamos contar con 17 candidatas, ¿verdad?, de todo nuestro país. Tendremos también toda una gira veranera, Summer Music Fest 2020. Esto iniciará, ¿verdad?, con parodias, pero también tendremos show para niños, tendremos presentaciones artísticas de los artistas nacionales reconocidos, pero también en esta ocasión nos acompañarán algunos artistas internacionales como Susana Kiara, o la sonora Dinamita, y también Roberto Fernando del Iracundo. Para el jueves 9 de abril, el Intur le invita a disfrutar de los nuevos Panzer en las playas de Pochomil, y el viernes 10, con el Rey del Chinamo en La Boquita. El sábado 11 de abril, Dimensión Costeña estará animando en la ciudad de Granada. Para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Menada. Hacemos otra pausa, enseguida volvemos. 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 Diversión extrema para vivir en familia. Parque de Trampolines, en el Polideportivo Alexis Arguello. Hacemos otra pausa, enseguida volvemos. Te всп recomienda volvemos. Gracias por ver el video. 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 Con cámara de Lester Mora informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. China se mantiene como el país más afectado con más de 81.000 personas contagiadas y más de 3.200 víctimas mortales. Italia continúa en segunda posición con más de 24.000 contagios y 1.809 víctimas mortales. Irán es el tercer país con más de 24.000 personas afectadas. Y en cuarta y quinta posición se sitúa en Corea del Sur y España. En América, Estados Unidos es el país que acumula la mayor cantidad de personas contagiadas. El gobierno español acordó restablecer los controles de las fronteras terrestres y desde esta medianoche únicamente se permitirá el acceso a los ciudadanos españoles residentes en España, trabajadores transfronterizos a quienes acrediten causas de fuerza mayor o situaciones de necesidad y al transporte de mercancías. La medida estará en vigor hasta que concluya el estado de alarma. En España son más de 9.000 los contagios y 309 personas las fallecidas por esa enfermedad. El gobierno italiano aprobó este lunes una partida de hasta 25.000 millones de euros para financiar una serie de medidas de estímulo para hacer frente al impacto económico y social de la epidemia de coronavirus. De esa suma, la mitad servirá para atender lo más urgente y el resto se utilizará en una fase posterior. Italia ya había designado el 5 de marzo unos 7.500 millones de euros para hacer frente a la emergencia, pero decidió aumentar el monto tras la agravación de la situación. Este domingo el Sistema de Integración Centroamericana emitió un nuevo informe acerca de las acciones que se toman en Centroamérica para evitar la propagación del coronavirus. El documento indica que el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana esperan tener una reunión extraordinaria virtual a más tardar el día miércoles 18 de marzo. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Bien, y hace pocos minutos, autoridades de la Comuna Capitalina hicieron la entrega de las primeras 100 viviendas del emblemático programa habitacional Bismar Martínez. Veamos. Contentísima, ¿verdad? Son mil emociones en una. La verdad es que muy, muy agradecida de la oportunidad de poder tener mi vivienda, como lo dije antes, no solo para mí, es para mi familia y para cada familia que confío en el programa, en la buena voluntad de restituir nuestros derechos, que es lo más importante, por completo. Por completo, es un proyecto más dedicado a Dios, a la familia y vendrán mejores, ¿verdad? Si llegamos confiando y aprovechemos esta oportunidad. ¿Qué vas a vivir? Con mi esposo y mi hijo. ¿Tres personas? Sí, tres personas. Escucharon a una de nuestros protagonistas, nos llega de verdad que nos llena de emoción y de compromiso, sobre todo a continuar acompañando a todas las familias que tienen esas dificultades, pero sobre todo aquí está cumpliendo un compromiso el comandante Daniel y nuestra vicepresidenta, la compañía Rosario, porque era una preocupación permanente de ella, del comandante y de nuestra vicepresidenta. Las familias que no tenían ese acceso a tener una vivienda, un terreno, y constantemente había esas demandas, cartas de familias que pedían una oportunidad. Entonces, aquí tenemos un presidente que responde a las necesidades de su pueblo, un presidente que ama a su pueblo, lo demuestra haciendo realidad sueños. Imagínense un proyecto que nunca soñaron estas familias, porque, como digo, no eran sujetos de credo, no eran prioridad para otro gobierno. Sin embargo, hoy escuchamos a una protagonista llena de emociones, de sentimiento y de agradecimiento. Primeramente, a Dios por esta oportunidad. Nosotros hoy, un sueño hecho realidad, estamos por fin entregando, 100 viviendas que han estado esperando las familias, y para este año la meta es entregar 500 viviendas. Y bueno, estamos trabajando duros en este proyecto. Trabajaron 415 hermanos comprometidos en construir esta vivienda. Pero sobre todo aquí generamos 415 nuevos empleos, a los cuales construir estas primeras 500 viviendas. Por lo tanto, este año son 500 y la meta son 20.000, según lo anunció nuestra vicepresidenta, la compañía Rosario, que eran 50.000 viviendas en este proyecto Bismar Martínez a nivel nacional. Y nosotros, como Managua, son 20.000 las que nos toquen. La meta es ir construyendo 100 mensuales. Entonces, a finales de abril estaremos entregando, primero Dios, las otras 100. Son casas maravillosas, realmente son amplias, son 54 metros cuadrados de construcción, pero son 180 metros cuadrados en total del terreno. Por lo tanto, es una oportunidad, pero es una preocupación que hubo de nuestro presidente y la demanda de las familias que no tenían esa oportunidad, como mencionaba Katia. Así que nosotros contentos, pero muy comprometidos a seguir trabajando arduamente. Bueno, como familia nos sentimos muy felices, ¿verdad? Porque una vez más nuestro gobierno está restituyendo el derecho, ¿verdad? El derecho al más pobre. Solo él le ha dado la confianza, el trabajo digno, al esfuerzo de cada familia que en otros lugares tal vez no le daban la oportunidad. Hoy esas familias van a tener esa oportunidad de tener un hogar, un hogar digno y pagarlo con su esfuerzo, ¿verdad? Y solo el gobierno pudo a veces. Y con esta excelente noticia ahora les dejamos con el segmento Lo Viral. Este nuevo viral toma por sorpresa a los usuarios por lo terroríficamente gráfico que puede resultar el estrepitoso aterrizaje. No cabe duda de que con la tecnología se puede lograr crear grandes cosas, expandiendo así las posibilidades de creatividad humana. Los creadores de las secuencias realizaron un videotutorial para explicar el viralizado video, que ya lleva más de 179.000 me gusta en Instagram y 172.000 likes en Twitter. El coronavirus se está afectando hasta el modo de vivir de los animales. En Tailandia captaron el preciso momento en que un grupo de monos salvajes y hambrientos desatan una increíble batalla por alimento. En ese país de Asia, los foraneros alimentaban a los primates del lugar, pero por la pandemia ya no llegan con frecuencia. El coronavirus se está afectando hasta el momento en que un grupo de monos salvajes y hambrientos desatan una increíble batalla. que para muchos resulta ser todo un trabalenguas a la hora de decirle en voz alta, por lo que usuarios de las redes sociales viralizaron sus intentos fallidos junto a los de sus amigos. ¿Qué es imposible hablar mal de Arturo ? ¿Es imposible hablar mal de Arturo? ¿Es imposible hablar mal de Arturo? Ay no, soy un fracaso. Es imposible hablar mal de Arturo. Imposible hablar mal de Arturo Es imposible hablar mal de Arturo Imposible hablar mal de Arturo Ay me salió Es imposible hablar mal de Arturo Es imposible hablar mal de Arturo Dale Dale a ver Dale estúpida Es imposible hablar más de Arturo Finalizamos el segmento con el video viral Que muestra a un grupo de veterinarios Extraer una toalla de baño desde el interior de una serpiente Luego de que esta la confundiera con comida Afortunadamente la serpiente no resultó ilesa Y fue dada de alta el mismo día Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz De esta manera concluimos con nuestra hora informativa Agradeciendo su fiel sintonía Los invitamos a quedarse con la programación de Canal 98 Ministerio de Educación intensificará medidas de prevención En todos los colegios para hacerle frente a cualquier enfermedad viral Alcaldía de Managua entrega las primeras 100 viviendas Del programa habitacional Pismar Martínez Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana Emite tercer informe para dar a conocer los avances obtenidos Del Plan Regional de Contingencia Centroamericana Accidentes de tránsito Dejaron tres personas fallecidas este fin de semana en el país MÚSica centros de tránsito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.